Cuba Información Sobre muy pocas personas podemos hacernos la pregunta de cómo hubiera sido el mundo si no hubieran existido. Una de ellas es Fidel Castro. Sin Fidel Castro, el socialismo no hubiera sido una esperanza tangible en América Latina. Incluso cuando esa esperanza desapareció en Europa tras la caída de la URSS. Sin Fidel, posiblemente no hubiera vivido América Latina esta última década de gobiernos progresistas que, con todas sus contradicciones, han logrado recuperar la soberanía sobre los recursos naturales, aliviar la desigualdad social y garantizar el acceso a prestaciones sociales para los sectores más pobres. La desaparición física de pocas personas en el mundo habrá provocado el dolor que la muerte de Fidel ha despertado en millones de personas en los países del llamado Tercer Mundo. En una de las mayores operaciones de censura y ocultamiento informativo, los grandes medios de comunicación nos han ocultado, por ejemplo, que en Pakistán hay niños que se llaman Fidel en agradecimiento a la labor de la cooperación médica cubana, que más de 4 millones de personas sin recursos han recuperado la vista en todo el mundo, gracias a un operativo médico diseñado por el líder cubano. O que el régimen de Alapajé de Sudáfrica fue herido de muerte por las tropas de Fidel, mientras era apoyado por Estados Unidos o Reino Unido. Nos han querido ocultar todas estas grandes iniciativas de solidaridad, pero no lo han conseguido del todo, porque hoy ya son millones de personas quienes han visto con sus propios ojos la obra censurada de Fidel Castro.